Hey, buenas a todos, soy Kenestad Elite, estamos en el canal de by christian95 y esto es modo liga, vamos a hacer un live, un live en modo liga porque somos fuckers aquí en potencia y somos los putos y no hay quien no vale, no hay quien no gane, ¿vale? a ver si se arranca y nos canta un poco de cámara, así que nos vemos ahora chavales Yo canto lo que queráis Guiri, Guiri, where are you from? En Francia Ah, Francia Si España, toros, putas, cerveza, ole ole Eh... Me no quito a tu Ole, 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 España, España, ole, ole, ole Ole Ken, cantale camela para que se integre un poco Espera que voy Un poco Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Nanananana Cuando zarpa el amor Giri Giri, me oyes? Giri, listen to me, ok? Repeat with me, ok? Ok? Eh, soy? Eh, soy? Un? Un? Gay? Gay? No, 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 no No, no, no No, no, no Repite, repite Eh, repite Repite, ok, ok? Ok, repite Ok, ok Eh, soy? Eh, soy? Muy? 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 Maricón Maricón Y me gusta Y me gusta Escuchar Escuchar? Escuchar? Acamela Acamela Sueño contigo? Sueño Contigo? Contigo? Contiino Que me has dado? Demierdado Jajaja Sin tu cariño no me habría enamorado Jajaja Demierdado 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 Que grande mi edición Ah, mira, mira, que me la enviado, que me la enviado, que me la enviado, que me la enviado la petición Que me la enviado Dale pa traje Si, 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 le tengo agregado Corre, corre, corre Dale a like Esa es, esa es Me gusta Las 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 Pollas Las pollas Las pollas Jajaja Jajaja Bueno chicos, ya habéis visto el percal que tenemos, estamos jugando con dos guiris, dos franceses, la puta polla de verdad hecha, vale? Vamos a hacer el live como os habia prometido chicos A ver Bracer, don, ehhh, bueno que mata, mata mucho amigo Mata Mata, mata, mata Que me mata Que me mata Oh, kill Oh, kill Oh, man Oh, man Oh, damn Tio, que Que Oh, he matado a uno, no me luce Y va el borracho Carregate coña Van a casa de la asesina Voy para allá Joder tío, tienes un micro que da asidita eh Chupame la cola Mata Là que malo, que malo Oh my god, oh my god Oh my god Que malo, que malo Que malo Je belider Mira que malo, mira que malo, mira que malo Mata Vean que malo Vean que malo Oh, 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 oh Oh, my god, oh,ges Le belider Yo el dolor Qué malo Se frjan Ya, esto estoy emocionado, guiris omg solo quedo yo tio que maravilloso tio soy el mejor en modo ligas como se nota que es mi primera partida de la noche tio tu maravilloso tu puta madre bueno chicos hasta aqui el modo liga de hoy espero que os haya gustado no era lo que yo esperaba ha sido todo muy trambolico pero me ha encantado chicos si os ha gustado ya sabeis si quieren mas live de modo liga cosas asi random con ken o yo solo pues que este video mas o menos 90 a 100 likes lo que mas os guste vale no voy a pedir asi un numero de likes pero que tenga apoyo y seguid subiendo esta serie nos vemos a la siguiente chales un saludo hasta la proxima y adios bye bye cristian95 eres el mejor no 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 no